La gente hace sus fuegos aquí La gente hace sus fuegos aquí La gente hace sus fuegos aquí Es que es frío He visto a la gente que suben sus fotos Pero yo no sabía dónde quedaba ese lugar Y si Jesús dijo yo soy el camino y la verdad Y la vida nadie viene al Padre Es el Coyotín o el Tigre Deposite su colaboración Para mantenimiento del parque Alcaldía 2021 Parcialidad de Vicente Ese es el avioncita Hasta allá enteramos No, no, ese no es el camino Si, si, ese es el camino hasta allá Bienvenida al lugar turístico El helicóptero Ahí está el show No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, não uniáis ¿Cómo se llama este lugar? San Vicente. ¿Cómo se llama este lugar? Bueno, el helicóptero, pero... Ah, sí. Parque Ecológico San Vicente Buenavalle. Ah, pero qué frío. ¿Qué hace aquí? Está bonito el lugar. Hasta allá entra el camino. Caminando ahí, está lejos, y ese muchacho que está parado hasta allá abajo, y solito está ahí. A ver, ¿quién estás esperando? Pero si su moto, si tuviera su moto y algo así, ¿qué se vino? Uy, ¿qué es eso? ¿Qué trono?